Hospitales Ángeles, la red hospitalaria más grande de México, con 24 hospitales y con más de 12.000 médicos de diferentes especialidades, que constituyen su valor más importante, llevan a la medicina privada de este país a ser reconocida entre las mejores del mundo. Es por eso que no nos detenemos en poner la mejor infraestructura y la más avanzada tecnología en sus manos. Hoy queremos darles las gracias por la calidez, el compromiso y la pasión con la que luchan por la vida todos los días. Son ustedes, no tengo la menor duda, el activo y el orgullo mayor de nuestra organización. Doctoras y doctores con una sólida formación científica, pero también con una gran disciplina, honestidad y generosidad. Son sin duda un referente obligado en nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Médico!